El fútbol está en boca de todos este mes, y no, ahora no es por el mundial, sino por el caso del equipo de fútbol infantil tailandés que ha quedado atrapado en un complejo subterráneo. Esta historia ha dado la vuelta al mundo entero, y es que todos siguen día a día cuál es el comienzo de la historia, ya que los rescatistas trabajan en contra del reloj para lograr la evacuación antes de que las lluvias inunden la cueva. Pero, ¿Quiénes son? ¿Cómo llegaron hasta ahí? ¿Y qué se está haciendo exactamente para evacuarlos? A continuación en King Mystery, te mostramos un resumen de los puntos más importantes, así mismo las claves para comprender las dificultades que enfrentan los niños y los rescatistas. ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Qué día es? ¿Qué día está en community? ¿Monday? 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 ¿Ok, pero una semana y domingo? ¿Y lo has estado aquí? 10 días. 10 días. Empezaremos por el punto más importante. ¿Quiénes son? Se trata de 12 niños de entre 11 y 16 años que forman parte de la academia de fútbol infantil llamada Jabalíes Salvajes. Este equipo de fútbol se encuentra al norte de Tailandia. Están acompañados por su entrenador, un hombre de 25 años. La historia cuenta que el 23 de junio el grupo se trasladó en bicicleta hacia el complejo de Cuevas Tang Luan luego de haber acudido de una práctica de fútbol. Cabe mencionar que este complejo es un popular destino turístico, pero al ingresar hay un cartel que advierte que no se debe de entrar en la temporada de lluvias. Los niños y su entrenador aún así decidieron explorarlo, haciendo que a partir de ahí nadie más supiera algo de ellos. Días después, la madre de uno de los jóvenes se encontraba preocupada por su hijo y reportó su desaparición. Las autoridades encontraron las bicicletas en la superficie, tras lo cual se inició un enorme operativo para encontrarlos. Pero fue hasta el 2 de junio, más de una semana después y gracias a tres buzos británicos que dieron con los menores. De inmediato empezó el operativo para evaluarlos física y mentalmente, y así mismo comenzar a enviar los alimentos necesarios. Posteriormente se dieron cuenta que su rescate no se trata de un avance en línea recta y en zonas secas, pues la cueva no cuenta con accesos sencillos que se puedan hacer a pie. Simultáneamente, el jefe del equipo de rescate ha advertido que queda solo un tiempo limitado para tratar de acercar a los menores, debido a que pronto comenzará a llover de nueva cuenta. Otra de las preocupaciones, dijo, es la caída de los niveles de oxígeno dentro de la cueva. Las imágenes que estás viendo muestran los estrechos y peligrosos pasadizos por los que es preciso atravesar para llegar allí. La labor de rescate se complica aún más, debido a que algunos tramos del pasaje que lleva hasta donde se encuentran los menores están inundados y su diámetro es menor de un metro. La primera opción que tienen los niños para escapar de la cueva es buceando. Pero ninguno tiene experiencia y solo alguno de ellos saben nadar. Además, en los puntos más estrechos del túnel, los buceadores profesionales deben despojarse de sus tanques de oxígeno. Los peligros de esta operación quedaron en evidencia este viernes, con la muerte de uno de los buceadores que participaba en las tareas de asistencia. El ex buzo de la marina tailandesa estaba regresando de la superficie, después de colocar bombas de oxígeno en la red subterránea, pero en su largo trayecto bajo el agua se quedó sin aire en su tanque. La segunda opción que ya está en marcha consiste en bombear el agua fuera de la cueva y al mismo tiempo perforar distintos sectores para ayudar al drenaje. Pero cuando esto ocurra, el grupo podría, en teoría, podría volver a salir cruzando el mismo camino que hicieron en un principio. Pero como en toda opción hay una variable, ya que la perforación estaría limitada, ya que la fragilidad de la cueva no está debidamente calculada y podría generar un derrumbe, haciendo que los niños y su entrenador murieran aplastados por la cueva. El debate llegó a las redes sociales. Miles de personas daban opciones para poder salvar a los menores. Algunas eran totalmente absurdas, como el de esperar a que las teorías salió una, una muy importante. El empresario tecnológico Elon Musk declaró en su cuenta de Twitter que tal vez, tal vez vale la pena intentarlo, insertando un tubo de nylon de un metro de diámetro o un conjunto de tubos más cortos para los tramos más difíciles, a través de la red de cuevas, e inflar con aire, como si fuera un castillo inflable. La idea no parece ser descabellada, viniendo de alguien con la tecnología necesaria para desarrollarlo. Cabe hacer referencia a que Musk ha lanzado al mercado el primer auto, el totalmente eléctrico conocido como Tesla, y también se ha convertido en una de las personas más ricas del mundo, tras vender la empresa de pagos centralizados PayPal. De inmediato, los seguidores de Elon pidieron que ayudara a los niños, y así fue. El empresario tecnológico anunció el pasado viernes que enviará a los ingenieros de sus dos diversas compañías para ayudar en el rescate del equipo infantil. Musk dijo que estaba enviando a sus mejores hombres encargados de desarrollar sistemas de túneles para proyectos de transporte espacial. ¿Pero será suficiente? El tiempo corre, las lluvias no paran, y la cueva se hace más inestable cada que un buzo lleva comida a los niños. Si te gustó el video, compártelo para que más personas conozcan sobre esta historia. Te recuerdo que yo soy King Mystery y nos vemos en un video más tarde.